En tus palabras yo sí creía ¿Para qué? Son mentiras, son mentiras Si me besas, si me miras Solo mentiras tienes para decir ¿Pero? ¿Dijiste pero? Yo por Fujimori no voy a votar nunca Creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido Cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años empezando por Fujimori, por los crímenes horrendos que cometieron y por los robos espantosos Yo por eso no votaría jamás Pero espero que Keiko Fujimori no gane Creo que si la señora Fujimori ganara las elecciones sería una reivindicación de una de las peores dictaduras que ha tenido Una de las más sanguinarias, una de las más corruptas y entonces votar por la hija del dictador que lo primero que va a hacer es abrir las cárceles y sacar a todos los culturistas empezando por su padre para que pasen a gobernar sería una gran desgracia para él Tuve que olvidarte De mi corazón saquearte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!